... Realmente ver los que están cansados, pero cansados de disfrutar, es bueno. La alegría realmente de tener esta salida que hacía falta para el adulto mayor. Y hoy en el Día del Adulto Mayor poder estar festejando realmente es una alegría doble porque los centros de jubilados empezaron a trabajar, cada uno está en su lugar haciendo que tengan alguna retribución al tiempo que le están poniendo para abastecer a los adultos mayores de cosas dulces, saladas, bebidas. Realmente muy linda jornada. El Día nos acompañó, la gente está jugando al tejo afuera, tenemos Newcomb acá. Mañana va a ser la parte cultural. Realmente muy conforme. Sí, nosotros hacemos el deporte de mateando y comida. No, no. ¿A alentar a los equipos? Sí, sí, sí. Tenemos el grupo de Madrid y nos juntamos, conocemos a todos, así que... Y es lo que decía, qué lindo llegar a esta edad y festejarlo. Así que hermoso, hermoso, sí. Se gana, se pierde. Lo importante es jugar. Es entretenerse, divertirse, pasarla bien y listo. Eso es lo importante. Sí, bastante esperado. Por fin se dio. ¿Por fin se dio? Sí. Vemos que están todos los hogares, que están los otros grupos. Sí, estamos todos. Qué lindo es escuchar este bullis. Esa alegría. De vuelta, sí, es buenísimo. Muy lindo. Pone las filas esto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está todo muy bueno. Bien. ¿Y esta es una de las disciplinas que más te gusta practicar? Y ahora sí. Sí, somos grandes, hacemos esto. Hacemos algo. Bueno, la importancia de poder hacer algo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, sí. Este es un deporte para nosotros, para la edad nuestra, es fundamental. Te mantiene con la energía, la cabeza, bárbaro. ¿Qué significa esto? ¿Poder juntarse nuevamente? Sí, uno piensa que ya está fuera del circuito y te tienen en cuenta. Que podamos juntar los mayores otra vez. ¡Se emocionó! Sí. Muchas ganas de participar, de compartir. Sí, ha sido años. Nunca participé, así que ahora estoy feliz.